VIVÍAN EN LA CALLE Y LUCAS PUDO TERMINAR LA PRIMARIA VIVIAN EN LA CALLE Y LUCAS PUDO TERMINAR LA PRIMARIA NO VIVEN MÁS EN LA CALLE Y VIVEN EN EL PRIMERO A Martín, de Telenoche Buenas ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Bien, un gusto Estamos hablando de la historia de Lucas y lo estamos conociendo a Lucas y estamos encantados con Lucas acá ¿Pensás que es un sueño o es la realidad? Es la realidad Ya tengo mi casa, tengo a mi familia toda reunida, tengo a las personas que me quieren juntas Lucas, siete años más tarde Siete años más tarde, acá estamos ¿Creciste? Se podría decir ¿Hoy tenés? Diecinueve años Estoy trabajando en una pizzería, estudio acá dos cuadras, me está yendo bien ¿Este departamento apareció? Apareció gracias a que surgió toda la historia de Lucas Y una constructora, llaman y me preguntan si yo quería ser encargada de edificio Me dicen, bueno, ahora te vas a ir con un arquitecto a conocer tu casa ¿Qué? Yo como mi casa Me dicen, sí, porque sos encargada de edificio con vivienda ¿Cuántas veces cambian de lugar esta en una calle? No sé, perdimos la cuenta ¿Entre hospitales, plazas, autos, camionetas? Sí, mucho Cuando nosotros vivíamos en la calle, la pasamos mucho adentro de un club Jugar fútbol es lo que disfruto, es lo que me gusta Y soy buena Si estoy en la dirección, soy buena Entonces, por ahí no teníamos tanto tiempo de pensar lo que pasaba afuera De fijarnos en lo que su mamá tenía que pensar ¿Qué íbamos a comer a la noche? ¿Dónde íbamos a dormir? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Dónde teníamos que ir? ¿O hasta qué hora teníamos que esperar? Era mamá Y nosotros no éramos conscientes de eso ¿Y cuando dormís? Duermo Aprendí a dormir tranquila Aprendí a descansar Sí, sí ¿Qué dices? ¿Tener un oído alerta? O sea, estás como semiconsciente Sí Dormes con un ojo abierto y uno cerrado en la calle ¿No te acordás? Sí, ¿cómo no voy a acordarme? Es algo que me marcó mucho Algo que me hizo crecer Me hizo ver las cosas muy distintas No tenía idea de lo que tenía que pasar mi mamá O de lo que tenía que pensar mi mamá Para que nosotros estemos bien Y hoy por hoy que, por ejemplo, que tengo un trabajo Que puedo decir Ma, vamos a comprar esto Ma, yo te ayudo en esto Ma, yo te doy esto Y nate a ella con tres pibes Sin un trabajo estable y viviendo en la calle ¿Te acordás vos cómo era estudiar en la calle? ¿Cómo hacías para hacer los deberes? Había veces o que no lo hacía Y lo hacía al día siguiente A la mañana siguiente Que no había mucho problema O lo hacía abajo con un poquito de luz En la calle En la puerta de alguna casa Claro Que nos dejaban sentar ahí Porque no todo el mundo nos dejaba, eh Yo empecé a trabajar a los 14 años Eso me hizo crecer mucho Más allá de lo que viví y todo Me hizo crecer un montón Para saber lo que tengo que hacer en casa Lo que no tengo que hacer Y lo que puedo llegar a hacer Hoy tener trabajo fijo Vos Sí Es una seguridad Aún en un país inestable como este Gracias a Dios todos trabajamos Pero te das cuenta que tampoco alcanza Y acá se dividen los gastos en todo Me siento súper orgullosa Porque sin ir más lejos El otro día Creo que íbamos caminando por la calle Y le dije a mamá Má, ¿qué necesitas? Porque yo quiero que estés bien Entonces yo todos los días Aunque haga, no sé Suelo hacer dos mil y pico de propina Tres mil Y yo sé que mil Lo separo para mamá Una vez cada tanto Nos damos un gusto de comer afuera Sí Pero no Por ejemplo, una vez por mes ¿Cuál fue el momento de máxima alegría? Acá El momento más feliz fue cuando ya pude traer absolutamente todo Y dormimos la primera noche Lo logramos Mirá dónde estoy Mirá lo que logramos Mirá lo que son mis hijos Mis hijos estudian Trabajan Son buena gente Digamos, me rompí Para que ellos sean lo que son hoy Entonces eso, para mí Yo siempre les inculqué eso El ser buena gente Antes de toda la situación de estar en la calle Yo tuve a mi mamá en silla de ruedas Desde que yo tenía un año Hasta mis 17 años Después de muchos años me enteré que yo era adoptada No sé quiénes son mis padres O sea, me pasaron miles de cosas, ¿eh? Pero miles Por eso te digo, yo sí me siento una sobreviviente Y es lo lindo que lo enseñé a mis hijos Que se puede Se puede Que no hay que rendirse Ellos son mi lugar seguro Así los definiría Mi familia es mi lugar seguro El sostén de mi día a día, me parece Porque pasé Uy, por un montón de cosas que Que nada, que creo que Solo ellos saben Y... Por eso es que me pongo así Quiero vivir la vida Ya que logré salir adelante Quiero ser feliz y vivirla al máximo Ser yo, ser Lucas Y nada más que Lucas ¿Qué le decís a las familias que Se encuentran con esta historia Siete años más tarde? Que hay que luchar Que hay que seguir adelante A ver, nosotros tuvimos la suerte Que fue como una varita mágica Todo el tema nuestro Pero... Sinceramente hay que salir adelante Como se pueda Como se pueda Mucha experiencia tenés, Martín Recorriendo lugares Donde la cosa está difícil Y pocas veces Me imagino que podés acceder A este tipo de historias, ¿no? La sabiduría de esa mamá Te juro Eh... Es para que... Es una mujer para rescatar Y llevar a... A los colegios Y hablar De la importancia de... De tener valores De tener... Pero Martín Ellos vivían Porque mientras veíamos la nota Ana Bela, nuestra productora Que viene siguiendo este caso Desde el inicio Sí Le hacíamos mil preguntas Porque queríamos saber más La historia es increíble Claro Eh... Ellos no tienen papá Porque murió hace muchos años Y estaba la mamá Con sus hijos viviendo En un auto En la calle Y mandaba al nene a la escuela Exacto De ahí vienen Y acá terminan Eso fue lo que... Me golpeó tan fuerte En la gente En aquel momento Que fue la nota Y que... Lucas... Este... Nuevamente lo encontramos ya Siete años después Completando sus estudios Y con una idea de... Nada... El pibe... Está en eje Está en eje Que el que ayuda vea Que puede terminar bien O sea... Los que le ofrecieron trabajo A ella le dijeron Sos encargado del edificio Vivís en el departamento del encargado Mirá... Terminó bien Ella tiene los valores Sí... Y ella te dice... Podés tener laburo, eh... Ojo... Yo tuve suerte, pero... Hay cuestión de proponérselo Esta mujer hay que rescatarla En serio, eh... Gracias, Martín Importantísimo